¡Buenos días! Soy Juan Ancruz y esto es Dejadme Tranquilo con Mis Tebeos. Bueno, hoy os voy a hacer un vídeo un poco distinto. El vídeo anterior de Vengadores salió... duró una hora y pico y me pareció larguísimo y me pareció divertido, pero me agota y yo creo que os agota a vosotros ver tanto tiempo. Entonces, como me acaba de avisar este trasto que este vídeo que voy a grabar ahora mismo es el vídeo número 100. No es el número 100 de Dejadme Tranquilo con Mis Tebeos, es el número 100 de los vídeos que he colgado porque he colgado especiales de Navidad y anuncios y cosas por el estilo. Entonces, para hacer un vídeo 100, vamos a hacer un vídeo un poco divertido. O un poco más divertido. Me encontré el otro día con un amiguete de aquí de Málaga y me dice, oye, ¿dónde se ha casado estos tebeos? ¿Dónde he sacado todo este material? ¿Por dónde lo he sacado? De viajes, de pedidos a Inglaterra, he comprado tebeos en Holanda, he comprado tebeos en Francia, he comprado tebeos en mil sitios. ¿Y qué pasa cuando compras tebeos en tantos sitios? Que a veces llenas la maleta y cuando llegas a casa te encuentras sorpresas. Este vídeo lo empiezo con este tebeo que traerá recuerdos a mi grupo de amigos, conocidos más que amigos, porque ya sabéis cómo es esto, de internet del grupo de grapusitos. Hubo un momento que colgamos nuestros números, nosotros les llamamos nuestros números americanos para vacilar un poco de los tebeos que tenemos. Entonces yo le enseñé, un chaval pone su tebe copia y yo puse mi copia. Entonces se me ocurrió poner esa copia y de pronto descubrí que entré a esta página y a esta página me falta una página de publicidad. Una página de un anuncio. ¿Qué pasa? Que yo cuando compré esto, pues compré un lote de X-Men a un chaval de Madrid, me los vendió bastante, yo he tocado y me los vendió bastante bien de precio. ¿A mí qué me interesa este número? Pues mira, pues que se pueda leer en un momento en el que no podías comprar, no podías leer este número, lo podías leer así. Evidentemente, cuando te falta un trozo de anuncio, pues es una putada. O sea, el tebeo deja de valer lo que vale. Pero bueno, pues si tú lo que quieres leerlo, pues te vale así. Ahora, mientras tanto te pone ahí un montón de gente que lo estará viendo y se estará riendo. Vaya mierda, ese tebeo no vale nada. Bueno, pues para mí sí. Evidentemente, si pudiera tenerlo con la publicidad, lo tendría, pero ¿sabéis lo que vale este puñetero tebeo ahora? Imposible. Tebeos defectuosos que he ido consiguiendo a lo largo de los tiempos. Mira, por ejemplo, este es un Superman, un Jimmy Olsen, que es el número 100, no, 100 nada, el 67. Sin portada. Esto me lo regaló un amiguete. Está muy bonito, por lo menos si quieres leer tebeo de Cursuán y de Alplacino, pero claro, un challenge o de un own número 30, febrero, marzo del 63. No había nacido yo todavía, chicos. Pues esto es de Bruno Premiani, ese tipo de cosas que, bueno, pues me las ha regalado. Y ahora empieza lo divertido. Cuando compras un tebeo, y mira, por ejemplo, yo compré, yo compré ese tebeo. Mirad, no sé si se nota. A ver, fijaros. Es cruji-cruji. Es molestísimo de leer. Está como acartonado. Entonces, ¿qué pasa? Que al final acabas consiguiendo una copia un poquito mejor. Hay un montón de tebeos que tengo así. Ahora os lo enseñaré y os enseñaré por qué los tengo así. Es una puñeta. Yo a este le venderé. Le pondré a la venta en internet por 4 o 5 pavos y a ver si cuela. Pero vamos, hay que especificar que se ha estropeado. Mira, por ejemplo, este tarzán está hecho una castaña. Ese tarzán le falta aquí una página. Que no se ve, claro. Pero yo lo sé porque tengo el tarzán de John Buscema, que es una de esas colecciones que voy haciendo poco a poco y que no tengo entera, evidentemente. Pero fijaros qué número es más bonito de tarzán. De John Buscema. Esto algún día saldrá en castellano. Pues esta es una de esas colecciones que voy haciendo poco a poco y de vez en cuando me parece un número así. A ver, os voy a contar una curiosidad. En los años 70, Marvel durante dos etapas, en una primera etapa, publicita un libro de ilustraciones, de estampas, de sellos que venden por un lado y los sellos van saliendo dentro de los tebeos. ¿Qué pasa cuando salen dentro de los tebeos? Pues que hay que recortarlos y pegarlos en el álbum que tenemos aquí. Yo no tengo el álbum, pero os enseño una foto de esto. ¿Qué pasa? Que de pronto tú tienes, por ejemplo, un 4 Fantástico 146, juraría que es Rosandru... ¿Rosandru o Rosandru? ¿Dónde ponemos el acento? Y entonces, por ejemplo, un señor ha ido a coger la estampita, mirar la estampita, mirar la estampita a la que ha hecho un pedazo de desgraciado, mirar. ¿Qué hacemos con esto? Pues nada, esperad, le pongo esto para luego saber, no para ordenarlos, que no me quede con los tebeos viejos. Y esto es como se vería con su estampita de él a la diesa de la muerte y la página. De estos tebeos, o sea, hay un montón de páginas así que están, que justo corresponde a la página de anuncios del tebeo, con lo cual no te molesta. Pero si de pronto, en este número, te lo voy a enseñar, en este número de Capitán América, primer, es un, acaba de volver a Capitán América, es un número de Englejar, de Trimpe y tal, pues mirad, aquí tenemos, alguien ha recortado el cromo, ¿lo veis? Y alguien ha puñeteado al pobre, al Connie Capitán América. Aquí tenemos la ilustración, esperar, esperar, esperar un poquito, chicos. Estoy seguro que las colecciones de muchos de nosotros tienen ese tipo de cosas y no lo sabemos. Aquí está la ilustración original y aquí el cromo que era Electro, el número 94. Salían dos etapas, fíjate la puñeta. Bueno, aquí tengo un cazar duplicado, os enseño la página destruida. ¿Veis? Mirad, aquí está, qué bonito, con ilustración y tal, y de pronto aquí veis el pobre cazar que le han hecho, ¿qué le pasa en la cabeza? Cuando tú llegabas, comprabas un taco de veos en una convención de cómics en Inglaterra, llegabas a casa en los revistas, hay que revisarlos. Cuando compras te veos atrasados, hay que revisarlos todos, mirad qué le falta, qué no le falta. Cuando descubrías que le pasaba esto, pues te cagabas en San Pitopato. Pero bueno, es lo que hay. Este 183 de Doctor Extraño le falta una página. Aquí no se ve. Esto es peor, porque esto le falta una página. Entre la 14 y la 17 es que alguien ha arrancado una página. Que alguien ha arrancado una página que son... ¿Qué es esta página? ¡Oh! No, es que le ha arrancado varias, ¿eh? 15, una de publicidad y la 16 del cómic. Fijaos qué puñeta. Pues estas son las cosas que te arras en darte cuenta. Este es más puñetero. Este es más puñetero. ¿Por qué? Porque es un Capitán América. Este es muy divertido. Esta es la primera vez que el halcón se pone el traje del Capitán América. Este incluso puede valer dinero. Os lo digo por si queréis comprar esta edición. Barata, barata. Que la voy a vender barata. Pues aquí entre la página... Dice continúa la siguiente página. Entre la 9 y la 11. Entre la 9 y la 11 pues tenemos... Vamos a buscar la 10. Pues supongo que lo habrán cogido por esto en plan pinup. Lo de los pinups. Hoy lo de los pinups. Ahora llegaré. En mi lote, en aquel lote que les he contado que compré de los X-Men... Joder. Se hicieron de todo. Hicieron de todo. Mira, ahora aquí falta... Aquí está pronto un serial de la bestia. Aquí están unos números además que recuerdo perfectamente. Vértice y tal. Compute los semihombres. Y de pronto la bestia parece un serial de la bestia y le falta una página. ¿Por qué le falta una página? Porque le falta una página de lo más bonito que es esta de aquí. Verificaros. ¿A qué es una puñeta? Es que además no te creas que se esconde. Mirad, si miréis el trozo cortado con... Gracias a Dios cortado con tijera y no arrancado. Mirad, este es puñetero. ¿Por qué? Porque esta portada es preciosa. Esta portada es para embarcar. Literalmente es el cambio de traje de los X-Men. A este le falta también una página. No sé por qué. La página me parece la página 6. De la 4 dice... Pasamos a la siguiente página. Y aquí tenemos la 7. Pues le falta una hoja con la 5 y la 6 a ver si tiene algo especial porque no lo he mirado. No. No particularmente una batallita de Contrafactor 3 y contra la Mole en una base norteamericana. Bueno, estos son así un poco más o menos los que no tengo mucho problema. Pero, por ejemplo, tengo más problema con esto. Mirad. Esto es divertido. Estos son los Master Wars. Estos se reeditan en los TV de la Marvel de los años 60, 70. Bueno, ya vamos por los 80. Ya incluso hay obras maestras. Master Wars de Dattler y de Hulk. Sí, obras maestras. Bueno, pues este es muy divertido porque este lo he tenido, lo he ojeado y lo he guardado en un rincón porque lo tengo en 20 formatos. Y de pronto descubro, hace un tiempo, hace no mucho, que tiene un pliego duplicado. ¿Sabes lo que es un pliego duplicado? Cuando de pronto tiene que... Estamos en la página 136 y no viene a 137, sino que viene a la 169. Han duplicado un pliego. ¿Cómo se nota fácilmente? Porque tenemos esta página aquí. A ver. Y esta misma página aquí. ¿Qué pasa? Que para meter esas páginas, pues se han comido, o sea, se han... Falta un pliego de TVO. Este es una puñeta. Le tengo así. Ahí está. Muerto de asco. Tampoco es que le haga mucho caso. Este os va a encantar. ¿Por qué tengo dos veces este TVO? Porque yo, este TVO normalmente, pues es un TVO de los Cuatro Fantásticos, de la etapa de Tom de Falco y Paul Ryan, que dentro de los... Si te gustan esos TVO, pues es un buen TVO de superhéroes y tal. Pero yo cuando lo compré, no sé por qué, hay un problema y en vez de aparecer el Cuatro Fantásticos, aparece un Doom 2099 número 7. Pam Roderick y cualquiera sabe quién es el guionista. De Warren Ellis. John Francis Moore. Estos son incunables. Si esto vale era dinero, el mismo TVO, la misma portada y dos TVOs distintos, para que veáis. Este es muy gracioso. Este es muy gracioso. Mirad, anual 4 de Spiderman. Este no tengo más copias, tengo esta copia. Entonces tú abres ese TVO y de pronto te encuentras con que está al revés. Pues mirad, es tan gracioso como que el primer pliego de páginas está puesto al revés. O sea, tú para empezar a leer ese TVO tienes que irte aquí y leerlo así. Entonces, evidentemente yo lo tengo. Y luego cuando llegas aquí al final, cuando llegas al principio, que es el final, sigues aquí. ¿Qué pasa? Yo esto lo compré en Ghost Comics. Me salió bastante barato, pero no me avisaron que estaba así. Pero bueno, es la copia, mi copia. No tengo más copia de ese número. Más puñetas. Te veo que me jode, que me jode no tener. Porque no tengo, por ejemplo, yo este número de Doctor Extraño, no lo tengo nada más que en este formato. Bueno, sí, tengo una reedición. O sea, vamos a ver, tengo casi todo lo que puedo leer en otro formato, si es necesario. Pero en este formato, Frank Brunner, Steve Englejar, este tiene una puñeta muy grande. Porque mirad, tiene primero, aquí se ha encargado una publicidad que le gusta al chaval, pero aquí me pilla en la publicidad y no me molesta. Pero aquí, mirad, ¿veis ese agujerito? Ese agujerito es en medio de la historia. Y no tengo Doctor Extraño 4 en perfecto estado. ¿Por qué? Porque vale una pasta. Chicos, esto hay que sufrir. Esto... El Cazar número 3 de Cazaresca hay varias colecciones. Guau, el Cazar tiene un montón de colecciones. Uno de esos personajes que la han intentado por mil sitios y no te crees que funciona. Pues el Cazar 3 tiene una historia... Vamos a ver, en el 1 tiene una historia de Hércules. Que además hablé de ella hace poco en Capitán Marvel, me parece. En un vídeo, ¿no? Que hice de Submariner. Y el 2 y el 3 de esta colección, que es una colección de revisiones de donde ha aparecido Cazar, por ejemplo, aquí está en el Spider-Man 53, 52, 50 y... No me acuerdo, es un 50 y... No. No, es más, más son 55, me parece. Aquí pongo la portada para que veáis. Pues hay un momento que meten un par de historias del Ángel. Dos historias del Ángel que deberían haber salido dentro de X-Men, cuando los X-Men se han separado porque se ha muerto por ser Xavier, que no se ha muerto, ya se ha visto de estos líos. Y entonces este... Pues mira, tenéis una historia aquí de... Bueno, aquí ahora todo el mundo conoce porque se ha reeditado. Esto no se ha editado por vértice. Y entonces aquí me falta, entre la página 6 y 8, me falta la página 7. Y no, no la tengo. Sí, claro, la puedo... Está por internet, aquí la tenéis. Está por internet, la puedo escanear, la puedo imprimir y lo que acabaré haciendo. La he intentado buscar un par de veces, ¿no crees que me ha sido fácil? Como último ejemplo, sé que tengo más cosas, pero es que esto es un vídeo que no quiero que sea muy largo. Como último ejemplo os voy a enseñar algo que os va a doler mucho. Mirad, yo soy de los que buscateveos cuando... Ya sabéis, yo soy de todo colección, de Wallapop, de sitio de segunda mano. Y entonces un día veo que un chaval vende el Amazon Spiderman 1 anual. O sea, el Amazon Spiderman anual 1. Sí, el Amazon Spiderman 1. El Amazon Spiderman anual 1. Este. Por 10 euros. Le iba a escribir, oye, ¿qué coño voy a escribir? Le lo compro. No está en perfecto estado. Pero esto vale, no voy a decir mi casa, no, 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 pero vale un pastoncio y medio. ¿Qué le pasa a este puñetero TVO? Pues está un poquito aquí pegado, está... O sea, no es un TVO perfecto. Pero es que entre esta página y esta página alguien se ha cortado una página con pinups. ¿A qué duele, eh? ¿A qué duele? ¿Qué pasa? Que tenemos la suerte de que como esto lo han remitado 18 millones de veces sé que me falta este pinup y este pinup. Pero es lo que tiene comprar TVO de segunda mano, que no va a ser... A veces te va a pasar esto, a veces vas a tener suerte y vas a comprar gangas, a veces te vas a... Esto a 10 euros faltándole el pinup sigue siendo una ganga, ¿eh? No sabéis lo que vale este puñetero TVO. Pero me gustaría tenerle con el pinup. Pero como me dice mi amigo Hugh, son TVO, si los quieres leer, lo tienes aquí. Pues es verdad, lo quiero leer, lo tengo aquí, lo tengo en este formato y lo tengo en 18 millones de formatos, como ya os enseñé. Para que veáis las vicisitudes de un comprador compulsivo, un coleccionista compulsivo de TVOs. Pues nada, espero que os hayáis reído y hayáis pensado ¡Joder, Juan Antonio, tiene muchos TVOs, pero no están todos tan nuevos! Y no me quejo, ¿eh? Un saludo.